Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Ebrusain y Akhnaknzu. Sorprendente confesión de Ebrusain, sorprendentes palabras de Akhnaknzu. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Ebrusain y Akhnaknzu, los queridos rostros de la televisión turca, cayeron como una bomba en la agenda del mundo de las revistas con las sinceras confesiones que surgieron recientemente. Lo ocurrido entre la famosa pareja sorprendió y emocionó a la vez a sus fans. En un programa de televisión al que acudieron la semana pasada, la confesión de Akhnaknzu a Ebrusain dejó atónitos a todos. Akhnaknzu declaró, Ebrusain es la mujer más impresionante que he visto en mi vida. Fue un privilegio trabajar con ella, pero la verdadera sorpresa fue que me enamoré de ella. Nunca esperé que Akhnaknzu fuera tan franco y sincero, dijo Sain, que no podía ocultar sus emociones. Estos momentos fueron acogidos con gran interés por el público. Tras el programa, el dúo respondió a las preguntas de los miembros de la prensa. Akhnaknzu declaró, Ebrusain y yo tenemos un vínculo especial. No solo la veo como una colega, sino también como la parte más importante de mi vida, reforzó Akhnaknzu sus sentimientos. Esta confesión tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Mientras los fans hacían comentarios afirmando que admiraban la valentía de Akhnaknzu, compartían los momentos emotivos de Ebrusain y vertían mensajes de apoyo. Comentarios como, tu amor nos da esperanza, llamaron la atención. La química de Ebrusain y Akhnaknzu en las series que protagonizaron juntos siempre fue elogiada por los espectadores. Esta confesión demostró que su armonía en la pantalla se reflejaba en la vida real. Akhnzu confirmó este vínculo, nuestra armonía en el plató continuó en la vida real. Los dos volvieron al pasado contando cómo empezó su relación. Sain dijo, el primer día que conocimos a Akhn, había una energía entre nosotros. Sin embargo, con el tiempo, esta energía se convirtió en amor. Akhnzu dijo, la sinceridad y la sinceridad de Ebrusain me afectaron. Era imposible no enamorarse de ella. Akhnzu y Sain también dieron pistas sobre nuevos proyectos. El dúo anunció que protagonizarán juntos una película de cine. Esta noticia volvió a alegrar a sus fans. Sentiréis la misma emoción y el mismo amor en este proyecto, dijeron, despertando la curiosidad. Las familias del dúo también apoyan esta relación. Akhnzu declaró, mi familia quiere mucho a Ebrus. La ven como parte de nuestra familia, mientras que Sain compartía los mismos sentimientos, la familia de Akhn me acogió calurosamente. Esto me hace muy feliz. El dúo también compartió sus planes de futuro. Nuestro mayor objetivo es construir una vida juntos y ser felices, dijo Sain, mostrando la importancia que concedía a esta relación. Akhnzu reforzó este objetivo diciendo, todo tiene más sentido cuando estoy con Ebrus. Esta historia de amor también atrajo gran atención de los medios de comunicación. Programas de revistas y periódicos llevaron las confesiones de la pareja a los titulares. Este intenso interés aumentó aún más la popularidad de la pareja. La atención de los medios es muy importante para nosotros, pero lo más importante es nuestro amor mutuo, afirma Akhnzu. El dúo anunció que organizará un acto para encontrarse con sus fans. En este evento, ambos hablarán de sus proyectos y pasarán tiempo con sus fans. Nuestros fans son muy valiosos para nosotros. Nos hace felices reunirnos con ellos, declaró Sain. Ebrus Sain y Akhnaknzu se muestran esperanzados sobre el futuro de su relación. Veremos muchos más días bonitos juntos, dijo Akhnzu, afirmando que esta relación será a largo plazo. Sain dijo, todo es mejor cuando estoy con Akhn. Nuestras esperanzas para el futuro son muy grandes, afirmó. Llegaron mensajes de apoyo de nombres famosos al dúo. Muchos famosos celebraron el amor de la pareja en las redes sociales. Las celebridades que dijeron, Ebrus y Akhn nos mostraron el verdadero amor, compartieron la felicidad de la pareja. Con esta confesión, Ebrus Sain y Akhnaknzu se convirtieron en los favoritos del mundo de las revistas. Todos sus movimientos y declaraciones son seguidos de cerca por la prensa. Somos conscientes de la atención, pero solo nos centramos el uno en el otro, afirma Sain. La pareja también compartió detalles sobre su vida privada. Akhnzu dijo, pasar tiempo con Ebru es mi mayor placer, mientras que Sain afirmó, encuentro la paz junto a Akhn. Estas declaraciones demostraron lo fuerte que es su relación. La relación del dúo también recibió algunas críticas. Sin embargo, Sain y Akhnzu declararon que no les importaban estas críticas. Habrá críticas, pero creemos en nuestro amor mutuo, dijo Akhnzu. La pareja sigue compartiendo su amor en sus cuentas de las redes sociales. Especialmente las fotos que comparten en Instagram reciben miles de likes y comentarios. Las redes sociales nos permiten mantener el contacto con nuestros fans, afirma Sain. Ebru Sain y Akhnaknzu también refuerzan su vínculo a través de sus aficiones comunes. Hacer deporte, ver películas y viajar juntos son nuestras actividades favoritas, afirma la pareja, y gracias a estas aficiones están cada vez más unidos. El amor de la pareja también se ha convertido en el tema principal de los programas de revistas. Muchos programas analizan y debaten la relación de Ebru y Akhn. Este interés nos sorprende a veces, pero es agradable saber que nos quieren, afirma Akhnzu. Ebru Sain y Akhnaknzu también reciben un gran apoyo de los clubes de fans formados por sus admiradores. Estos clubes siguen cada paso de la pareja y envían mensajes de apoyo. Nuestros fans son muy especiales para nosotros, afirma Sain. La armonía entre la pareja es alabada por todos. Akhnaknzu afirmó, todo tiene más sentido cuando estoy con Ebru y compartió los secretos de esta armonía, nos entendemos y nos apoyamos mutuamente. La relación de Ebru Sain y Akhnaknzu reveló una vez más el poder del amor. Con la frase, el amor lo hace todo hermoso, Sain subrayó lo importante que es para ella esta relación. Akhnaknzu afirmó, siento que soy la persona más afortunada del mundo cuando estoy con Ebru. Esta sincera confesión y los emotivos momentos que siguieron demostraron una vez más lo fuerte que es el amor de Ebru Sain y Akhnaknzu. Con el apoyo de sus fans y de amor parece que seguirá en el candelero durante mucho tiempo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.